Muy buenos días, una excelente mañana para todos los hermanos en este nuevo domingo. Domingo 19 de julio del año 2020, una posibilidad que tenemos para encontrarnos como hermanos en torno a la riqueza de la Palabra de Dios. Un domingo para compartir en familia, un domingo para seguir manifestando nuestra fe. Al escuchar la Palabra de Dios y alimentarnos de la Eucaristía, pero que hoy podamos conectarnos a través de las redes sociales cuando celebremos la Eucaristía en este día consagrado al Señor. Escuchamos hoy el Evangelio de San Mateo, nos trae varias parábolas. La primera parábola es el buen trigo y la cizaña. Y en este se deja entrever que la buena semilla viene de Dios, que la cizaña es fruto del enemigo. Mientras Dios siembra de día, el enemigo va en la noche a interrumpir para sembrar la cizaña. Cuenta la parábola que cuando ya brotó el trigo, también brotó la cizaña. Y los que servían le dicen al amo, amo, ¿no sembraste buena semilla? ¿Por qué hay cizaña? Y él dice, el enemigo fue el que la sembró. ¿Señor quiere que la arranquemos? Dice el Señor, no, esperemos. No sea que por arrancar la cizaña se dañe el buen trigo. Ya esperemos que crezca, porque será diferente al final. El trigo será almacenado y la cizaña será quemada. Mis hermanos, que hoy podamos acoger esta palabra de vida. Dios siembra el buen trigo. El enemigo siembra la cizaña. Y lo hace de noche. De la noche, la oscuridad, el silencio. Esa forma realmente en que el enemigo sigue obrando para hacer que usted y yo nos desconfiguremos realmente de lo que Dios ha sembrado en nosotros. Dios nos ha creado buenos. Pero el enemigo ha sembrado la cizaña del pecado para perturbarnos y robarnos la gracia como don de Dios. Y hemos de caer en la cuenta de esta realidad. ¿Para qué? Para poder asumir la tarea que tenemos que asumir. La lucha todos los días por vencer el enemigo. Y por hacer que el buen trigo sea el que crezca y florezca en nuestra vida. Y la cizaña, la inclinación al mal, revestida en sus tantas formas, pues pueda ser también combatida con vehemencia. Pero eso solo es posible, como va a decirlo en la segunda lectura, si usted y yo somos conducidos por la luz del Espíritu Santo, que es el que nos permite tener la fuerza necesaria para luchar todos los días. Dios te quiere luchador. Dios sabe que alrededor de ti hay muchas cosas buenas. Redescúbrelas. Las cosas malas que aparezcan pueden ser combatidas. Y ellas pueden ser vencidas. Lo otro, en una línea un poco más amplia. A veces los cristianos dicen, pero tanta maldad en el mundo. Bueno, a veces los poderosos de la tierra pareciera que fueran inmunes a la justicia de Dios. Pero no será así. Dice un refrán, el que sube como palma, cae como coco. De tal manera, entonces, que el cristiano no se desespera, aunque vea en el mundo la maldad, sabiendo que el enemigo sigue también trabajando para dañar. Aborto, eutanasia, daño de los hogares, los vicios, los pecados, que carcomen de tantas formas la vida de la sociedad. Pero el Señor te quiere buen trigo. Ojo, que el buen trigo se parece a la cizaña, pero no es buen trigo. Aunque tenga apariencia de trigo, la cizaña jamás será como el trigo. Repito, puede tener apariencia de buen trigo, pero su naturaleza es diferente. Mis hermanos, tengámosle cuidado a la apariencia. La apariencia de ser buenos, la apariencia de ser religiosos, la apariencia de ser desmerosos de Dios. Pero en el corazón no hay verdadera realidad, porque no hay un buen trigo, sino que es el enemigo el que obra allí. Vamos con humildad a pedirle a Dios, Señor, rocíame con tu espíritu, para que fecundado por la fuerza del amor por tu presencia operante y actuante, yo pueda llegar a ser ese buen trigo, que pueda ser almacenado, es decir, que pueda ir al cielo a gozar de la vida verdadera. Bendiciones en este domingo, unidos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.